El proceso fue muy similar al realizado el año 2014, pero esta vez en dirección contraria, pues desde el Hospital Regional Eduardo Chultz fueron llevados los primeros 16 pacientes que recibirán sus prestaciones en el recinto de campaña instalado en la antigua ala de pediatría del ex hospital base de calle Seminario. Proceso que en tres semanas y con una inversión de poco más de 1.300 millones de pesos permitió rehabilitar este espacio que atenderá y tratará a pacientes que no tengan coronavirus. Está dentro de la estrategia que tenemos como Servicio de Salud de Relojabí de fortalecer la red asistencial de tal manera de poder concentrar en el hospital nuevo de Puerto Montt toda la alta y mediana complejidad y también toda la atención del COVID-19. Este hospital de campaña con sus 100 camas va a permitir dar continuidad al resto de las atenciones que el hospital de Puerto Montt realiza para la red asistencial. Este es un día muy especial también porque estamos volviendo a lo que fue el hospital de Puerto Montt que por tantos años funcionó acá. Funcionarios nuestros que están volviendo a su lugar original de trabajo y nos trae los recuerdos y toda nuestra fortaleza para poder seguir trabajando, recordando y rememorando los enormes hechos que el hospital de Puerto Montt ha tenido en la historia de esta ciudad y de la región. Traslado que se realizó sin mayores contratiempos en un tren de ambulancias de la red asistencial y del servicio de atención médico de urgencias SAMU, quienes en aproximadamente 20 minutos recorrieron la distancia entre el hospital regional y el recinto de la calle Seminario. SAMU, en un esfuerzo mancomunado junto con el equipo de movilización del hospital regional y otras instituciones, está coordinando el traslado de 16 pacientes desde el hospital regional al hospital antiguo de la ciudad de Puerto Montt, que ha sido habilitado como hospital de campaña con el objetivo de liberar camas para la contingencia de los pacientes COVID. Es importante destacar que para enfrentar esta contingencia se han incorporado más de cuatro vehículos de emergencia nuevos a la flota de SAMU-Raluncabí, a la vez que más de 50 funcionarios están colaborando para dar la mejor respuesta a nuestros pacientes. La idea de este proceso es poder descongestionar las camas críticas y las áreas de pacientes graves del hospital regional en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, forma tal de poder establecer y atender preferencialmente a los pacientes positivos de coronavirus en el recinto del acceso norte a Puerto Montt. En el funcionamiento normal de los pisos de medicina y cirugía del hospital de Puerto Montt, considerando que dentro de la estrategia de la dirección de servicio, estableció la habilitación de este recinto con 100 camas para pacientes inicialmente no COVID, de manera de separar las áreas de atención y asegurar que los pacientes se mantengan protegidos y sin exposición al virus. Los funcionarios que trabajan acá, la dotación inicial son 104 funcionarios, que fue finalmente expandida a 160. Sin embargo, más de un tercio de los funcionarios que van a trabajar entre profesionales y técnicos y auxiliares son provenientes del hospital de Puerto Montt. 100 camas para la atención de pacientes básicos y de cuidados intermedios tiene el recinto de campaña de Puerto Montt, primero en estar habilitado en tan solo tres semanas en la zona sur del país, el que cuenta con equipamiento necesario para realizar una serie de prestaciones y tratamientos clínicos con sus cerca de 350 funcionarios del área de la salud.